Obviamente muy cansado, muy, muy cansado. Yo creo que... ¿Te están saliendo ya los achaques de la edad? Sí, viajar ya no es lo mismo que cuando teníamos veintitantos años. Sí está cabrón, la neta, estar viajando y no tanto cansancio físico en parte. Creo que es la desvelada, que ayer nos quedamos como hasta las 3, 4 de la mañana y luego nos despertamos temprano, como a las 10, ya estábamos parados. Entonces creo que por ese tipo de lado es el cansancio de ya querer dormir, pero no siento tanto que sea un cansancio como de sueño, pues es más la fatiga del trayecto, muchas horas en el carro, estar de un lado para otro y más que fue súper rápido. Un día estábamos aquí en Amsterdam, córrele, vámonos para Alemania, 9 horas de camino. Llegar, hacer el show, de ahí vámonos al after, terminamos el show, muy padre. Nos fuimos un ratito pues ahí a celebrar con unos camaradas de por acá y luego a dormir unas horas y nuevamente de regreso a aventarse 9 horas hasta acá si está cansado, ¿no? Pues yo siento que sí ya te están saliendo los achaques de la edad. Sí, yo también estoy fundido, tampoco no lo voy a negar. Sí es cansado, más cansado que antes que andábamos en chinga antes de la pandemia, ¿sabes? Que si andamos de un lado para otro como en esta ocasión, pero sí, digo, pues también lo llegamos a platicar conforme van pasando los años, pues sí se va haciendo más pesado, ¿no? Pues incluso platicando de que cómo lo manejará Tiesto, David Guetta, que sí están en una ciudad en un día y al otro ya están en otra. Sí, pero en esas ligas ya, te digo, ha de ser un viaje tan placentero. Sí, me imagino ya el decir que puedes viajar en una línea comercial de avión en primera clase yo creo que ya es pues un estándar de comodidad bastante aceptable. No es como que ya vayas ahí en clase turista y todo apretado, ya ir en un vuelo en primera clase yo creo que ya es bastante cómodo. ¿Ya te cambió el panorama? Ahora pues ya súmale eso, tener tu propio jet, tu propio avión para trasladarte a cualquier parte del mundo ya rápido. Sí, que te bajes y como dices tú, ya te bajas del avión y ya te está esperando tu carro justo ahí en la puerta del avión. Caminas tres pasos y ya estás arriba. Sí, no pasar todo lo de las maletas, de que deja voy por mi maleta y que no sale y fórmate en la aduana y migración, todo esto, pues eso también es cansado y pues obviamente estos güeyes nomás bajan, pegan un brinco abajo del avión, dan tres pasos, se suben al carro, se bajan, dan tres pasos, llegan al escenario. Entonces, claro que es cansado también, digo, sí lo entiendo y más porque pues también son fiestas, ¿sabes? Que estos güeyes también pues son como cualquier persona, ¿no? Se terminan su show y pues se quedan un rato ahí cotorreando en el evento, echando trago. Entonces, por ese lado, estoy convencido que también es cansado para ellos, no digo que sea fácil, pero no es la misma chinga que cuando vas empezando, yo pienso, ¿no? Sería... Sí, pues más que nada la comodidad porque el trayecto pues lo recorren de igual manera, pero pues sí, ya en estos hasta jet privados que tienen hasta una pequeña cama, digo, no es como estar de vacaciones en las Bahamas, pero ya tienes un lugar donde estirarte. Una pequeña cama matrimonial, pues... No, no, son chiquitas, has de cuenta que ha de ser como eso. No creo, depende de qué avión estés hablando. Los comerciales chiquitos, los jets, los jets que son para seis, ocho personas, ¿no crees que traen una cama como la que tenemos en el...? No, bro, no, bro, te estás pirateando. Sin pedos. Sí, o sea, si eres el presidente. Hay de ligas, pues tú que sabes, digo, obviamente hay diferentes tipos de jets, no es lo mismo a lo mejor tener un jet para volar de aquí a una ciudad a otra. Sí, pero tú te estás pirateando, piensas que has de tener un pinche cuartote y te digo... No, perdón. Simplemente un avión, más o menos así, para que te des una idea, yo que más o menos me he metido un poquito a lo de la aeronáutica, no he profundizado, pero para que te des una idea, un avión 1970 para seis personas, así es un... Pues literalmente una combi, güey. No te cuesta menos de un millón de dólares. O sea, estás hablando de 20 millones de pesos. No, yo sé que son caros. Ok, estás hablando que estos güeyes tienen un chingadazo de dinero y tienen su propio avión y todo, pero no creas que traen el avión presidencial, carnal. O sea, también... Porque estás hablando... No son Bill Gates, o sea... Está bien, tío, yo también he visto muchas fotos y videos que suben y te digo, son un jet que me queda claro que si estás hablando de un jet que nomás vuele entre ciudades cercas, ok, ese probablemente ni cama traiga, ha de ser pues unos seis asientos para seis personas, su tripulación, y se mamó. Pero cualquier jet que vaya a cruzar el océano, ese estás hablando que simplemente por el combustible que necesita ya es un avión grande. Sí, digo, no conozco los tamaños, pero sí más o menos te comento que cuando son así chiquitos no creas que traen un camonón, ni cuartos. O sea, este güey yo creo que me lo imagino que va a ser como una casa rodante, casi casi se imagina una cocina y una sirvienta ahí con cuarto de servidumbre y todo. O sea, no es tan nacido. No, yo sé que no, pero bueno, el caso, el punto de la historia es que no es el mismo cansancio. Pues sí, ahorita que nosotros pues andamos ahorita aquí en este viaje, en esta gira por Europa, siento que también lo que a mí me ha afectado es malpasarnos un poquito los horarios de las comidas. Está pues también complicado, más que ya teníamos una rutina antes de que viniéramos a este viaje, pues en México ya estás acostumbrado a tu vida, a tu rutina, a tus horarios, la comida. También ahorita que llegamos a... Al cambio de comida así reciente. Y te voy a poner pausa ahí para mandar saludos a Víctor Ángel Barrios Nava. Hola, carnal. A Estrella Vaccin, saludos. Y a Tadeo Brian Morales Antonio o Antolín. Hola. Antolín. El Brian, carnal. Aguas con el Brian. Pues saludos banda, gracias por estar aquí conectados. Sí, muchas gracias carnales a todos los que se están conectando ya. Digo, sabemos que pues lanzamos el live así de inesperado, pero gracias por estar aquí. Les agradeceríamos si le dan pues suscribir al canal, si le dan ahí un comentario, una manita arriba. Pues todo eso siempre nos está en constante ayuda. Pero sí, como lo dices, justo es el hecho de que no vamos llegando pues, pero ya tenemos poco. Y al menos yo sí resentí la panza del cambio de comida. O sea, no porque sea mejor ni peor ni nada. Más simplemente es un cambio de cocina, es un cambio de fruta, es un cambio de todo que tu cuerpo, o sea, sí te resiente. No está acostumbrado. No está acostumbrado y te pesa y te cambia tu metabolismo de una u otra manera. Sí, por los horarios más que nada, tío. La comida me sabe, no insípida, pero como para darles un contexto a las personas que nos están viendo. Siento que la comida acá de Europa es muy insípida en ese sentido. Como que siento que a todo le hace falta sal porque no te sabe a nada, pero sí tiene sabor. Simplemente es un sabor diferente al que claramente pues no estamos acostumbrados. Y te digo, ahorita que pues llegamos ahí de rápido a comer lo que creo que pues es el equivalente a un software libanés. Porque pues realmente yo lo vi como pues era un billón. Estaba rico, sí estaba más rico. Pero sí también hay que puntualizar mucho que creo que también lo que yo he estado platicando con varios europeos. Que es lo que me dicen. Realmente la cultura europea se quedó, no pañales, no por decirlo así. Sí, pero realmente la comida del propósito era alimentarte y mantenerte vivo. No que sentarte y que supiera rico simplemente era una fuente de energía. Y así se quedó. Y tan es así que al menos aquí en Holanda los holandeses nos han dicho, pues no tenemos una comida típica. O sea, como nosotros decir, oye carnal, un pozole. Oye, unos tacos. O sea, nuestra realmente... Nosotros... Nosotros...